Buenas chavales, que tal vaisean ustedes, bienvenidos al nuevo Battlefield, al Battlefield 2.0 Hay muchas maneras de llamarlo, de hecho he leído por algún sitio que el año que hemos pasado en Battlefield 4 Realmente estábamos en la beta y ahora empezamos a probar el de verdad, lo que de hecho no me parece una explicación demasiado imposible Pero bueno, hoy realmente no vengo a hablaros del parche, sino de lo que todos os estaréis preguntando tras haber visto el título que le he puesto al vídeo Y sí, me veo obligado a dejar YouTube, una cosa que esperé no tener que hacer nunca, aunque sabía que era probable que pasara desde que empecé Por lo que os voy a decir ahora, pero bueno, de momento no os alarméis, aunque lo vaya a dejar durante bastante tiempo ya os digo que voy a volver Probablemente unas semanas antes de Hardtime, sí tengo bastante suerte con el problema que me obliga a dejarlo, que os voy a explicar ahora Un problema que realmente me podría limitar a resumir como problemas familiares, como ya os he dicho por Twitter a los que me habéis preguntado Y desde luego no habéis sido pocos y de hecho lo estaba comentando el otro día y es que sé que a casi cualquier youtuber le dirían lo típico de no te vayas y todo eso Pero hay algunas cosas que me habéis escrito que realmente digamos que me han llegado y me han alegrado muchísimo ya que no sabía que mis vídeos podían haber llegado a influir tanto en alguna gente Con lo cual como ya os dije, os debo agradecer todo el apoyo que me habéis dado, todos esos mensajes, de verdad, de corazón, os lo agradezco muchísimo Pero oye, que no decaigan los ánimos, todo tiene algo positivo y eso será que si tengo suerte y consigo solucionar Lo que os he comentado me encantaría volver para el comienzo de Battlefield Hardline con lo que empezaríamos de nuevo a tope Con las guías de accesorios, con las guías de armas, con los VS, con nuevas series que tenía pensadas que si no las llegara a hacer me quedaría con las ganas En general, si pudo volver, entre que habré descansado un poco y que voy a tener unas ganas tremendas Creo que podremos reinaugurar el canal y devolverlo a una época dorada, como a mí me mola llamarlo Otra cosa que os podría decir para que sigáis atentos es que prácticamente no va a haber ningún vídeo Pero si pasa algo importantísimo en plan, meten la N94, meten la M16 como están diciendo que van a hacer ahora de hecho O el cuchillo con bipodio y el famoso arco de Final Stand Intentaré hacer algo muy muy rapidito y sencillo para manteneros informados Así que, no esperéis regularidad ni muchísimo menos Puede que en los siguientes meses no tengáis tantos vídeos como dedos en una mano Pero si es algo muy importante lo tendréis sin duda Y todo esto lo que significa es que aunque estáis en todo vuestro derecho y desde luego os entiendo Os pediría o más bien os recomendaría que si os parece bien No os desuscribáis del canal ya que intentaré que resurja lo antes posible Me gustaría tener de nuevo ahí a todos vosotros Algunos de los mejores suscriptores que cualquier youtuber podría pedir En fin, libres sois de hacer lo que queráis Ahí os dejo mi recomendación Aparte de eso, como ya muchos estaréis esperando Llegamos a la segunda parte del vídeo La parte con esa ansiada imagen de mi cara que me habéis estado pidiendo Desde que tenía un par de miles de subs La verdad es que me da bastante vergüenza Pero en fin, ya que me voy unos meses más me vale dejaros con mi sexy zen face Para contestaros un poco Pero esta foto no va a estar en este vídeo Ya que de hecho hace unos días me entró el yolo en el cuerpo Y subí una midnight selfie a twitter Con lo que os dejo un enlace directo a este tweet Y también os recomiendo que me sigáis si queréis tener actualizaciones acerca del canal Ya que probablemente cuando vuelva lo anunciaré unas semanas antes por ahí Aparte de que también iré comentando mis historias Y además podremos seguir hablando un poquillo de vez en cuando Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy Y desde luego espero que no os haya parecido demasiado negativo Chavales, os voy a echar de menos si no me gustan las despedidas Y menos si no son despedidas con lo que vayamos al lado Así que nada, dicho esto me despido Hasta luego chavales Chavales, os voy a echar de menos si no me gustan las despedidas